Hola, hola. Empezamos nuevo día, nueva aventura. Estamos en vagón y cerramos, como siempre, una puerta y abrimos una nueva aventura, ¿eh? Así que cierro bien. Así que preparados, listos, y ya. Os pongo en mi pecho. Bueno, mira qué vistas, os quejaréis hoy, ¿eh? Hemos estado con Olivier en su casa. Muy bien. Un señor muy, muy simpático y agradable. Si queréis encontrarlo, pues siempre podéis ir a Airbnb y buscar en varón. En español es varón, en francés es vagón. En Francia, cerca de Charles de Gaulle, para que tengáis una idea, en París, el aeropuerto de Charles de Gaulle, pues, cerca de ahí. Y es una casa que, como veis, C'est Joli, preciosa, para venir aquí un fin de semana, solo, para relajarse, con la familia, con los amigos, hacer barbacoas, es ideal. Olivier es un señor encantador. Muy buena persona. Y cualquier cosa que necesitéis, pues, ahí estará. Hasta luego, Olivier, au revoir. Merci por tout. En bonne journée. A tout à l'heure. Y aquí, clac, siempre, siempre paso justito. Cerramos la puerta. Y ya veis que es una casa bonita, bonita, ¿eh? Y, mira, una masía, un château, bonito, bonito. Así que, le decimos adiós a Olympia, le decimos adiós a Varón. Mira, y aún no hemos salido de la casa, ¿eh? Y hoy vamos a Monk Ngoël. Monk Ngoël. Que la pronunciación, seguro, es diferente, pero una cosita así. Y, lo último, adiós. Au revoir, Olivier. Merci pour tout. Y vamos, mira, ¿eh? Un pueblo que está... Mira, qué castillito más bonito también. Un pueblo que está... Cerca de París. Y que hay mucha segunda residencia. A ver, si vamos bien o vamos mal. Que la primera cosa por la mañana siempre es... ¿Qué? Liar, la verdad. Pues no. Vamos para allá. Y de aquí, en el infinito, y más allá. Bueno, ahora toca el ritual un poquito. El ritual de ponerme bien las correas. De mirar que llevo el monedero, el teléfono, las cosas importantes. Y la respuesta es que sí, que lo llevo. Así que todo ok. Hace un día, hoy va a hacer un día de calor, calor, con lo cual, mirad, manga corta. Los pantalones, como son de estos transpirables y ligeros, pues no hace falta... No me quiero pasar. No hace falta ir en pantalón corto hoy. Si hace falta más tarde haré el rollo piratas. Y así lo tenemos. ¿Has visto? Aquí, en el campo de la petanca. Deporte nacional francés, la petanca, diría yo. Siempre que juego contra la familia de mi novia, de Flo, me dan unas palizas que flipas. Mira que no soy del todo malo, ¿eh? No diría que soy malo. Soy del montón. Pero me meten unas palizas, se ponen así, tiran la bola así, y con efectos y tal. Con efectos o dependiendo de la jugada. Pero lo tienen dominado. La técnica y los diferentes lanzamientos los tienen dominados. El mundo de la petanca. ¿Os acordáis de ayer aquí? Que nos sentamos. ¿Eh? ¿Os acordáis? Que bonito, ¿eh? La iglesia. Y aquí nos mojamos los pies. ¿Ayer? Sí, sí. Fue súper gracioso. Súper gracioso porque vimos aquí, mano derecha, el mismo riachuelo. ¿Y qué dije? Buah, ojalá puedes mojarme los pies. Zasca, en tu cara. Señales. Si apreses los ojos, las ves. Y luego las tienes que aprovechar. Eso depende de ti. ¿Eh? Vimos esto. Y dije, guau, ojalá después de las cuatro horas hacer un poquito de remojarse los pies con agua fresquita. Y va y pasa. Estoy mirando. Porque obviamente, como cada mañana que pasa, que Google, pues no sé si tiene horario portugués o horario peruano. Que nada en contra de los portugués y peruanos, pero que está más al oeste. Con lo cual aún no se han despertado. Deben estar dormidos, me refiero a esto. Y... A ver, que no me lia yo. Y ahora... Tocaría a la derecha. A la derecha y infinito. Y creo que infinito ya. Empezamos el festival infinito. A ver, esto lo pongo aquí. El no llevar la... Bueno, decimos adiós al pueblo, ¿eh? Au revoir. Mira qué bonito, qué construcciones. Así de piedra, como si fueran castillos. Casas medievales. Muy, muy bonito. Los muretes. Riachuelos. Realmente es un sitio tranquilo para vivir y desconectar de la ciudad, ¿eh? Mira. Un cuello verde. Un cuello verde. Los patos. El sonido este. Relajante, relajante. Y ahí está la casa de Oripié. Adiós. Espectacular. Los riachuelos estos. Agua súper fresquita. Y lo que os contaba, que al no llevar chaqueta, o llevarla... Porque hoy hace un día... Bueno, vamos a hacer 14-15 grados, ¿eh? Sol, 14-15 grados. Así que preparaos. Eso sí, el fin de semana bajamos a 9 otra vez. Pero lo que os contaba, cuando voy siempre con la chaqueta, tengo más bolsillos para poner la batería... El power bank para el teléfono y la GoPro y tal. Y ahora no. Y esto complica las cosas, porque llevo una de cables... Si me viéseis, fliparíais. Pero bueno, es parte de gestionar el vídeo y todo. Que parece que no que sea fácil. Pones aquí una GoPro y punto. Mira, hasta saltan los cables. Pones aquí la GoPro y graba. Sí, sí, sí. Ojalá. Ojalá. Conecto. Perfecto. Y dejo los cables ahí. Y yo voy ahí super campuchano, campechano y tiro millas para aquí. Hemos dicho que teo recto, pero hay dos calles ya. La derecha y la izquierda. ¿Vamos bien, equipo? Sí, que vamos bien. Hasta el infinito y más allá. Claro que sí. Casi dirección al aeropuerto, eh. Charles de Col. En París. Au. Sí, sí, que ya sabemos, gallo, que es pronto. Sabemos que hoy es pronto. Pero es que no queremos andar por la tarde. Que la tarde estará la cosa más oscura. Así que ya nos puedes cantar. Va, cántanos. Claro que sí. Esto aquí... Buah. ¿Os imagináis cada mañana estar trabajando desde casa y tener un par de gallos ahí dando la chapa así? Buah. Oh, mira qué vistas. Qué potito. Qué potito. Mira los caballetes. Gente que trabaja con caballos. Qué bonito. Gente que trabaja con caballos. Se levanta por la mañana. Y aparte de limpiar las cuadras, las de comer, cepillarlos, vacunarlos, lo que tenga que hacer con el veterinario. Pues te levantas por la mañana y vas a... A jugar con ellos. Y a montarlos. Qué guay. Debe ser duro en invierno. Pero suena guay. También suena caro. Las cosas como sean. Las zanahorias no son baratas, ¿verdad? Las manzanas. Vamos a tirar de estereotipos. Qué comen los caballos. Aparte del cedreal. No sé si es reno. Aparte del cedreal, qué comen los caballos. Pues las pelucas dicen que trozos de manzana y zanahoria. ¿Qué pensáis? Aparte del pienso. ¿Qué creéis que comen más los caballos? Ponérmelo en comentarios, va. Empezamos el día así. ¿Qué comen los caballos? Aparte de lo amarillo que comen también las vacas y que es el tipo de cereal este. Aparte de esto, que es obvio, ¿qué más comen? A ver si salta el típico. Pues yo a mi caballo le doy chuches. Alguno saltará. Pues yo a mi caballo le doy espaguetis. Alguno abra, seguro. Mira qué bonito. Vamos. Sí, es como un pueblecito así escondido abajo que hace un poquito de bajada, como si fuera un valle así, bajo del valle, que pasa un riachuelo. Así escondido por los árboles y tal. Construcciones así medievales. Muy bonito. Y yo ya veo, ya me estoy mentalizando que vamos a chuparnos alguna cuesta más de hoy. Seguro, 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 porque ya la veo, ya veo la montañita que se asoma, pero bueno, aún nos queda. Hoy van a ser 20 kilómetros, otra vez, que siempre que son 20 kilómetros, me dice, 20 kilómetros terminan siendo 22, entre pitos y flautas. Pero 20 kilómetros, en teoría, y algo de subidas. Creo que había un desnivel de 100 metros en subidas y de 30 en bajadas. Pero bueno, veremos. Lo veremos más tarde. Hoy la verdad es que he dormido bien, he dormido bien. Voy a dormir sobre las 10, me he levantado las 7, pues mira, 9 horas, que uno dirá, yo duermo 6.6, ya me vale. Ya, pero tienes una vida gris y sosa que no te la aguantas. Y cuando te miras al despejo, no sale del reflejo. No, es que yo estoy acostumbrado, sí, acostumbrado, pero pasa factura, eh, dormir poco. No defiendo que se tiene que aprovechar el tiempo y que la vida es corta y que tenemos que hacer muchas cosas, eso sí. Y estructura, pero dormir 7 horas, mínimo 7 horas, es fundamental para tener una vida de calidad. Empezamos el día dando consejos, eh. Pero es verdad, no, porque yo en 5 horas ya estoy acostumbrado ya. Porque te tragas el chiringuito de jugones hasta las 3. Ahí en el sofá, haciendo el cutre. Y después por la mañana, pues tienes una cara de marsupial y un humor durante todo el día de 3 paredes de narices. Claro, es que quiero que sea el fin de semana, eh, porque estoy muy cansado del trabajo, sí, del trabajo. Y del que no te cuidas. Porque si no nos cuidamos, esto lo arrastras, eh. Y puede que tú no lo veas, o lo notes, o que te dé igual, pero la gente que está a tu lado y se traga tus comentarios de mierda y tu poca paciencia y poca sensibilidad y egoísmo, porque ellos sí que lo notan. Qué bonito, qué bonito. Ellos sí que lo notan, pero como te da igual. Así que toca cuidarse, equipo. Que no estamos solos. Siempre tenemos que pensar indirectamente con nuestra familia, amigos, familia, niños. Así que no solo yo, 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 yo. Ay, qué fácil decirlo y complicado hacerlo, eh. Eso también lo sé. Un día bonito, bonito. He visto un taxi ya, Citroën, un coche Renault. Guay, guay. Y no me digáis que empezar el día así no mola. Un día precioso, aparte de la chapa que os he dado yo de cuidarse, eh. Pero que os tenéis de cuidar. No va... No voy a entrar otra vez, eh. Pero os tenéis de cuidar, sí o sí. No hay excusas. Y hoy ya la mochila pesa un poquito menos que ayer, porque ayer fue, ayer fue, hicimos un error de principiante, que es cargarnos como burros. Pero bueno, hay que ir por una noche de cocina, eh. Bye. Disculpa.